Estábamos por empezar a pintar a Kidbook con el aerógrafo, diluimos la pintura acrílica con agua y empezamos a pintar, pero notamos que la pintura estaba salpicando sobre el modelo, un indicador de que el aerógrafo estaba tapado, posiblemente porque desde que llegó al taller no hemos dejado de utilizarlo, así que lo desarmé por completo y usando las escobillas y un poco de alcohol isopropílico limpié las partes importantes, el canal de la pintura tenía restos pero el atasco realmente estaba en la boquilla, una vez que lo limpié lo volví a armar y retomamos el te abajo de pintura, dándole una capa de color blanco a todo el modelo para preparar algunas zonas para el tono rosa, en la tercera parte te muestro el resultado final, no te lo pierdas.